Por mucho, una de las cosas más difíciles de nuestra relación con Dios, esa es entender la vida tan difícil que tienen los más grandes sabios, los grandes tzadikim. Vemos la historia de los patriarcas, las role models más grandes que tenemos, y no la tuvieron fácil. Entonces uno lo pregunta, si ellos no la tuvieron fácil, asumiendo que son los más grandes, pues entonces, ¿qué me queda a mí? Y aparte uno siempre asume que la gente más conectada y cercana a Dios, pues tiene que ver la vida más fácil, más cómoda, etc. Entonces, ¿cómo digerir esta idea? Sin deprimirnos. Acá el punto medular es el siguiente. En esta porción de la semana, el Bala Turim, uno de los grandes comentaristas, dice que realmente la vida cómoda y fácil de Jacob fueron 17 años. Todo lo demás fue difícil. Imagínense cómo digerir eso, cómo integrar eso. Cómo integrar que nuestro más grande patriarca, de los más grandes que han existido, tuvo una vida tan llena de problemas con el suegro, con el hermano, con todos. Y eso tenemos que apreciar y admirar. Y bueno, más que nada, ¿cómo entender al Creador? La respuesta de esto está en entender una cosa. La vida es el gimnasio más profundo de transformación. Y lo que hacemos acá es activar el potencial interno. Y lo que hace Dios siendo el mejor life coach y más spiritual coach que hay, es según la posibilidad de cada persona y según el talento y su capacidad de expresión, es que le pone las circunstancias para reflejarlo. Los grandes, ¿por qué a veces no todos tienen vidas difíciles? No es por venganza, no es porque les va mal, es porque es la forma en que el Creador lo pone circunstancias para desarrollar en el nivel más profundo de ser humano. Y gracias a todo lo que vivió Jacob, es que hoy tenemos justamente ese gran ser humano que es nuestro role model. David Amélez tuvo una vida dificilísima, pero gracias a nosotros tuvimos los Teilín. Tenemos que entender que no es una venganza y no es un castigo. Es una forma que el Creador, a la gente más capacitada para eso, le refleja, le activa y le saca el potencial profundo. En el mundo de los negocios, en el mundo del deporte, sabemos que entre más grande un atleta, más le exige su coach porque tiene más posibilidad de trascender. Y tenemos que entender que el chiste de la vida y la relación de Dios con nosotros es de un padre que trata de generar en lo más profundo nuestro potencial y se une el talento a lo que hace. Y lo que tenemos que tener cuidado, y con eso acabo es lo siguiente. Que muchas de nosotros jugamos la vida de los grandes como diciendo, pobrecito, cuánto sufrió. Pero cuando le preguntas a ellos, no lo ven así. Porque siempre el arte de un educador es saber a quién le está hablando. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no traducir nuestra fragilidad en la grandeza de los grandes. Los grandesizas員, los redes tomándose de un arte. Y no lo ven así. Les estamos hablando de